Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos Glot y Hércules se convirtieron en los eliminados del ciclo 16 del desafío 2024, el hecho tuvo lugar justo antes de que se diera inicio a la semifinal, lo que causó un sinsabor entre los ex participantes, en diálogo con Día a Día de Caracol Televisión, Hércules se pronunció acerca de su salida del programa y también sobre su equipo beta, Hércules asegura que se va con mucha alegría y agradecimiento en su corazón por haber vivido la experiencia de los 20 años del reality de los colombianos, considera que aunque iba muy bien en el juego últimamente ha tenido pérdidas bastante importantes para toda la escuadra azul, refiriéndose al equipo beta, un par de movimientos mal pensados nos logró afectar en el transcurso de la etapa de dos equipos y creo que pues bueno, ahí se ve el resultado de en dos muertes cuatro eliminados, mencionó Hércules, cabe aclarar que Arandu y Caroline fueron quienes representaron al grupo en dos desafíos de capitanes, obteniendo el primer puesto y la posibilidad de escoger de primeras a los nuevos integrantes de la casa beta por Alejo y Luisa de Omega, finalmente Hércules dio las gracias a las personas que hicieron posible su paso por el formato y aquellos que desde la comodidad de sus casas lo respaldaron incondicionalmente a medida que avanzaban los capítulos, en día a día opinaron acerca de las peleas de Glot con Caroline, que esos brutales enfrentamientos fueron desde gama y eso brindó una mala imagen de Glot en el desafío 20 años, que Glot pagó el karma de beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!